Mi permiso para retirarme el tapabocas. Mis saludos a todos nuestros queridos usuarios de la televisora alternativa, participativa y comunitaria. Bienvenidos a este espacio nuevamente, un espacio cargado de información donde entrevistamos a los diversos candidatos de los circuitos, también las listas nacionales, listas regionales. En este caso, el día de hoy estamos con Arleth Figueredo. Ella es candidata por el Partido Comunista de Venezuela y ella está también por esta circuncripción, por el Circuito 5. Recordemos que nosotros estamos entrevistando a los diversos candidatos que están en los diversos partidos políticos que este 6 de diciembre van a ser elegidos para una nueva Asamblea Nacional. Bueno, es una labor importante y titánica en estos momentos coyunturales que está viviendo Venezuela. Además que somos un país completamente democrático, siempre el llamado a la población es que participen en esta fiesta electoral próxima al 6 de diciembre. Igualmente recordemos que el 15 de noviembre se va a realizar un simulacro electoral, en el caso de Caricuado será en el Liceo Francisco Fajardo en Ruiz Pineda. Entonces la invitación a todos ustedes es a que asistan a este simulacro el 15 de noviembre y que formen parte de estas elecciones parlamentarias tan importantes para nuestra Venezuela. Pero bien, hoy tenemos a Arleth, como ya dije, que forma parte del Partido Comunista de Venezuela y vamos a conversar un poco con ella, un poco cerca de las propuestas y va a reflexionar y analizar junto a nosotros las situaciones coyunturales que estamos viviendo en Venezuela. Adelante, Johnny. Gracias, Laura. Gracias a toda nuestra querida audiencia de TV Caricuado. Bueno, en nuestro programa Rumbo a las Parlamentarias 2020, en este momento tenemos como invitada a Arleth Figueredo, como ya bien lo dijo Laura, candidata del Partido Comunista de Venezuela, el PSB, por el Circuito 5. Ella vive nuestra vecina de aquí, de Kennedy, de la San Junta, de la Parroquia Macarao, muy importante del Circuito 5. Gente del Circuito 5 que quiere trabajar con nosotros. Y, pero bueno, vamos a analizar un poquito las propuestas que nos tiene nuestra amiga Arleth, Arleth, abogado. Tiene 35 años, una mujer bastante joven, bastante emprendedora y una trabajadora social a 100% por su pueblo y por su Circuito 5. Saludos, Arleth, para nuestra querida audiencia. ¿Qué tal? Saludos, espero se encuentren muy, muy bien. En principio, agradecerles por la invitación a TV Caricuado, bueno, que es nuestra casa. Yo nací en Caricuado, yo nací en el Materno Infantil de Caricuado. Qué bueno. Sí, soy de aquí, de Caricuado, actualmente vivo, como decían ustedes, en la parroquia Macarao. Bueno, la candidatura nuestra sale, digamos, de un conjunto de organizaciones que nos postularon para ir a la Diputación, a la Asamblea Nacional. Sale de un conjunto de organizaciones que están conformadas en la Alternativa Popular Revolucionaria. La Alternativa está compuesta por una gran cantidad de organizaciones sociales de defensa de los derechos humanos, de defensa de los derechos de la mujer, de la juventud, cultores. Es una organización bien diversa, una organización que confluye bastantes sectores de la sociedad venezolana en esa Alternativa Popular Revolucionaria, que en esta oportunidad está reflejada, se va a ver reflejada en las elecciones del venido del 6 de diciembre, en la tarjeta del Partido Comunista de Venezuela, muy conocido como el Gallo Rojo. El Gallo Rojo es el partido que tiene más trascendencia en la historia de Venezuela, porque es el primer partido que se constituyó en la historia electoral y política de Venezuela. Nosotros próximamente, el próximo año, el 5 de marzo, vamos a estar cumpliendo 90 años de habernos fundado como partido político. Eso dice bastante. Nosotros hemos sido en el Partido Comunista de Venezuela luchadores de acuerdo a las peticiones que nos hace el pueblo. Hemos estado siempre al frente de las luchas obrero, campesino, popular, indígena, de mujeres y la juventud y los estudiantes. En este momento nosotros arropamos con la tarjeta del Partido Comunista a la Alternativa Popular Revolucionaria. Quisimos arropar el clamor popular. Nosotros quisimos, a través de la tarjeta de nuestro glorioso Partido Comunista de Venezuela, como hay organizaciones que no son partidos políticos, sino organizaciones de base del poder popular, organizaciones que tienen vocación electoral pero no tienen tarjeta como tal. Por ejemplo, quienes van conmigo en la fórmula, el compañero Eduardo Rafael Rangifo, que él es de un movimiento social que se llama Izquierda Unida. Pero como no tienen tarjeta, el Partido Comunista, en solidaridad al clamor de esa organización, pues arropó electoralmente y políticamente en este momento a esa organización y a ese compañero. Venimos reuniéndonos desde hace bastantes años ya en lo que se llamó el Bloque Popular Revolucionario, que ahora es la alternativa. Nosotros insurgimos como una alternativa. Por eso nuestra candidatura acá en el Circuito 5. Gracias Arle, bien interesante. Pero de llegar ya eres candidata. Eso es un paso bien importante. Porque primero que ya veo que ha sido 100% del partido del PCB del Gallo Rojo, porque por lo menos nos podemos hablar con otros candidatos. Y vienen de la alternativa, vienen de otros partidos políticos, pero veo que tú vienes fielmente desde el Gallo Rojo desde un principio. De llegar a la Asamblea Nacional, ¿cuál es tu propuesta para el pueblo de Venezuela? Y por supuesto, a los que nos interesa a nosotros, más que todo aquí en el Circuito 5, ¿cuál es tu propuesta? ¿En qué comisión trabajaría? ¿Qué propones tú al pueblo de Venezuela y a la gente de Caricó y Macarao, la San Junta, la Vega y el Paraíso? Sí. Bueno, nosotros comenzamos con nuestra militancia en el Partido Comunista de Venezuela, digamos ni siquiera en el partido, en la juventud del Partido Comunista de Venezuela, lo que llamamos nosotros la JCB, la Juventud Comunista de Venezuela. Cuando yo tenía aproximadamente 15 años de edad, estudiaba aquí en Caricó y había muchos problemas con el tema de los estudiantes, con el tema del pasaje estudiantil, y conformamos una organización que se llamaba Respeto al Pasaje Estudiantil, porque, bueno, era una de las luchas que nosotros teníamos al frente de la juventud. Adicionalmente a eso, pues, ya con el pasar de los años y habiendo cumplido la etapa dentro de la juventud, nos hacen la promoción al Partido Comunista de Venezuela, en el que soy militante y convencida de que es el partido de la revolución. En cuanto a lo que me preguntaba sobre las propuestas que nosotros llevamos a la Asamblea Nacional, es un logro ya estar en la candidatura, y nosotros creemos fielmente que vamos a estar en la Asamblea Nacional para defender la propuesta del pueblo. Nosotros vamos a convertirnos en la voz de Macarao en la Asamblea Nacional, la voz de Caricó en la Asamblea Nacional, de La Vega en la Asamblea Nacional, del Paraíso en la Asamblea Nacional y de la parroquia Antímano en la Asamblea Nacional. Vamos a llevar el clamor popular y la necesidad del pueblo a la Asamblea Nacional para que sea escuchado, entendiendo que la Asamblea Nacional es el órgano por excelencia de control, es el órgano por excelencia de fiscalización de la actuación de la Administración Pública Nacional. En consecuencia, vamos a hacer allí los contralores, los diputados fiscalizadores de la agenda de la Administración Pública Nacional para que se haga control efectivo, que en estos últimos años el control no ha sido como nosotros pretendemos que sea, que sea un control exhaustivo de los recursos que se asignan, de los proyectos que se quieran ejecutar. En cuanto a la pregunta que nos hacían, bueno, la propuesta es la recuperación del salario. Nosotros sabemos y estamos en defensa del salario como el ingreso familiar, como el ingreso para cubrir las expectativas y las necesidades básicas del ser humano. A través del trabajo es la manera en la cual la familia venezolana y el trabajador y trabajadora venezolana puede incluir a su canasta básica lo que necesita. En este momento nuestra propuesta es que el salario sea igual a la canasta básica y sabemos que en este momento no es así. Pues ha habido muchas situaciones por las cuales eso ha atacado el salario. Es decir, nosotros queremos de alguna manera hacer énfasis en que el bloqueo es real. El bloqueo que nos tienen desde el gobierno de los Estados Unidos de América hacia Venezuela, eso es real. Las sanciones en contra del pueblo de Venezuela y en contra del gobierno de Venezuela son reales. Y eso ha afectado en la calidad de vida de los venezolanos y venezolanas. Por eso es una de las cosas que estamos viviendo actualmente. Además de eso tenemos y queremos proponer a la Asamblea Nacional y vamos a llevar en la vanguardia a la Asamblea Nacional que se incremente la producción nacional. Para poder aumentar el salario necesariamente tiene que incrementarse la producción nacional. Otra de las propuestas que nosotros vamos a llevar es la recuperación de la industria petrolera nacional. Sabemos en este momento que la industria petrolera nacional no está produciendo óptimamente lo que se requiere. Y tenemos que entender que el ingreso en Venezuela es básicamente por la venta de petróleo. En consecuencia los ingresos han mermado bastante. Y se ha habido esto afectada a la calidad de vida de todos los venezolanos y venezolanas. Gracias. Tenemos a Laura que nos quiere hacer una pregunta. Como joven venezolana yo creo que es importante que me hablabas un poco del salario y del tema de la producción. Pero es importante yo creo que desde la Asamblea Nacional se pueda tomar, digamos, un punto importante en el tema de la cultura del venezolano. Porque yo creo que la cultura y el hecho de que te conozcas como ciudadano, como venezolano, a nivel cultural, digamos, y a nivel de valores también, tiene mucho que ver en esa producción. Y que también, bueno, a nivel económico, aunque existen unas políticas que no se están cumpliendo y aunque existen unos bloqueos, unas medidas coercitivas unilaterales, también existe una población que, bueno, está todos los días, digamos, en una guerra tanto comunicacional, una guerra mediática, o sea, unas redes sociales que a la juventud, digamos, bueno, se ven todos los días afectadas. Entonces, ¿de qué manera como candidata en la Asamblea Nacional ponemos, digamos, como una barrera ante esas amenazas? Digamos que no es únicamente una guerra que va hacia los bolsillos del venezolano, sino que va hacia la conciencia. Y yo creo que si nosotros recuperamos la conciencia, podemos recuperar la economía. Sin duda alguna, tocaste un tema súper importante que es la cultura en la juventud. Sabemos que los medios de comunicación han sido los principales responsables de que estemos culturalmente transgredidos. Nosotros lo que vemos en los medios de comunicación comerciales, hay que decirlo, son cosas que no son autóctonas venezolanas, que nos han transgredido, nos han transculturizado, nos han impuesto culturas que no son propiamente nuestras. Y eso hay que rescatarlo. Hay que rescatar los juegos tradicionales, los juegos cooperativos en la juventud y en los niños. Nosotros proponemos llevar a la Asamblea Nacional la discusión y el debate nacional sobre la ley de educación, sobre la ley de educación universitaria, qué contenidos debe tener la ley de educación y la ley de universidades. En consecuencia, nosotros vamos a llamar al debate público nacional, que es un debate abierto en el que participen todos los sectores de la sociedad, en esas discusiones. Además, no solo la juventud, también hay un sector que ha sido muy golpeado culturalmente y económicamente, que es el sector de las mujeres, del cual nosotros somos defensoras por ser mujeres y por que entendemos y también pasamos nosotras por todas las situaciones que afectan a la mujer venezolana. No es un secreto que en Latinoamérica y en Venezuela en particular, la mujer es el sostén de hogar. La mujer es además la que está a cargo de la crianza de los hijos. Sin duda, es la que también lleva el sustento al hogar porque muchas veces es monoparental. Es decir, la constitución de la familia venezolana está llevada por mujeres. Lo podemos ver así en nuestros consejos comunales. Lo podemos ver en las estructuras de los partidos políticos. La jefatura de la mujer ha sido muy importante y en este momento la mujer es una mujer líder que además en situación de pandemia se ha visto más agredida, se ha visto más asediada. ¿Por qué? Porque además de tener que estar en confinamiento muchas veces con el agresor, porque también tenemos que hablar que hay violencia contra la mujer y la violencia contra la mujer pasa por un tema cultural en el que la mujer ha sido cosificada, en que la mujer no se le ha dado el valor en la sociedad que merece. En consecuencia, muchas veces está viviendo con un agresor y en la situación de pandemia se ha visto obligada a estar con el agresor dentro de la casa. Es una situación adicional con la que la mujer ha tenido que enfrentarse. Y en la situación de pandemia las mujeres que tienen hijos y su madre han tenido que tener una labor adicional a la de atender el hogar, lo que se acostumbra, con la que no estamos de acuerdo, que es atender al hombre, también buscar producir para el sustento familiar, para el ingreso familiar. Y si no tiene ese apoyo de un compañero, padre de sus hijos, que el apoyo es el sustento de hogar sola, tiene una labor adicional que es ahora de ser maestra. Pues tiene que convertirse, aunque los maestros y maestras mandan a través del tema virtual, el tema por correo electrónico, por todas las formas de tecnologías de comunicación e información virtuales, ha tenido que encargarse de la orientación de educación de sus hijos en el hogar. Entonces, fíjense que nosotros vamos a llevar propuestas de protección a las mujeres que están en situación de violencia y además que han sido víctimas de la crisis económica que vivimos, una crisis económica del capitalismo, pero que además también, por falta de políticas públicas hacia la mujer, que apoyen a la mujer, también han sido víctimas de eso. Existe acoso laboral, existe acoso sexual, existe 21 formas de violencia que están tipificadas en la ley que nosotros queremos que se haga visible y no conforme con eso. La ley orgánica sobre el derecho a la mujer a una vida libre de violencia es una ley bastante avanzada que recoge el sentir de las mujeres que son víctimas, pero eso hay que normarlo, hay que arreglarlo en la Asamblea Nacional. Es una de las propuestas que nosotros estamos llevando a la Asamblea Nacional, que hay que operativizar esa ley para hacer que se cumpla, porque si bien es cierto, es una ley avanzada, hay que buscar materializar esa ley. Por ejemplo, en Venezuela no hay casas de abrigo, son muy pocas las casas de abrigo que están a cargo del Ministerio con competencia en el área, pero que tienen que, de algún modo, comenzar a crearse las casas de abrigo para esas mujeres que están en situación de violencia dentro del hogar, puedan salir de esa situación de violencia y tener la efectividad de atención integral en casas de abrigo. Bueno, Arlet, muchas gracias. Estamos llegando al final de este primer bloque. Vamos a seguir conversando contigo, porque además yo creo que tocaste un punto sumamente importante, que es el tema de la mujer. Vamos a seguir debatiendo sobre el tema de la mujer, sobre la dignificación del salario y sobre todas las propuestas que tiene Arlet Figueredo. Ella es candidata por el Circuito 5 del Partido Comunista de Venezuela. Siguen en Sintonía de TV Caricuao, que ya volvemos con más información. Gracias.